Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo había cumplido 99, de los 100. He cumplido muchos más que no estaban en los 100, pero de esos 100 no son 99, son 98, que es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Todo lo demás ya, o se cumplió o está en proceso. ¿Han enfrentado resistencias, presidente, por parte de los trabajadores o de algunos grupos de poder? No, no, no. La verdad que los trabajadores al servicio del Estado se han portado muy bien, sean oficinistas, sean maestros, sean médicos, sean electricistas, sean petroleros, todos. Estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema. Y no han habido despidos y hemos procurado mejorar la situación laboral de los trabajadores. Y muchos, muchos, muchos están entusiasmados, trabajan por convicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!